¡Lulón Arroz! ¡Hola Marisce! ¡Antonio! ¡Lulón Arroz! Juvia Mía ¡Lulón Arroz ¡Eh! 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 ¡No se une! ¡Si esto es lo mismo! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Lo maludís! Aplaudiendo pues lo feo de arriba y amable ¡Pimando! ¡Tenido de lo malo! ¡Esa es la 9 de chica del avión! ¡Que se esperamos los cargos y el barba! ¡Eso! 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 ¿Cuándo se forrón da? ¿Cuándo va a bailar? ¿Cuándo se forrón da? ¿Cuándo va a bailar? Porque tú no crees, ya no vocear Porque tú no crees, ya no vocear Quiere vencer una cosa Por qué volar por la que no crees ¡Gracias! 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 ¡Gracias al final de hoy! ¡Kracias! ¡Eh! 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 La langosta, ¿por qué por la coluna? La langosta, ¿por qué por la coluna? ¡Ven a la señora de ella! ¡Veniendo la langosta! ¡Síguelo! ¡Qué ojito tiene! ¡Qué pelo más chulo! ¡Tiene más para arriba! ¡No se hizo de nadie en agua! ¡Qué ojito tiene! ¡Qué pelo más chulo! ¡Tiene más para arriba! ¡Un tremendo consumo! ¡Oh! 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 ¡Todos gritos! ¡Oh! 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 ¡Eso! Ahora se hace apenas ahí ¡Zero! ¡Vamos si no sanda lo mismo! ¡Asíguelo! ¡Yos livestock dejando!